Vamos a complacer por ahí con los temas de los temas de los guapanquitos que están solicitando El mandanguito y luego por ahí Otra vez el San Lorenzo dice que estaba pidiendo por acá mi amigo El perdiguero va Gracias, gracias por las chemes que trajo el chavo por ahí Complacemos Ay, la, 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 cuando me arrimo al violín Y me fijo en su pinura Y me fijo en su pinura Ay, la, la, la A tu amor no le hallo fin Hermosísima criatura Pareces un serafín Y me fijo en su pinura Ay, la, 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 la Mandañito pa' cantar Tú eres el rey de los zones Tú eres el rey de los zones Ay, la, 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 que cuando te oyen cantar Se alegran los corazones Y dan ganas de bailar Ay, la, 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 la paso del saucito, se me olvidaron los remos, se me olvidaron los remos. Ay, la, 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 si tu amor no tiene grito, aquí nos amanecemos, cantando este pandanguito. Ay, la, 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 la. Aunque si estamos transmitiendo en vivo mi amigo Ranchero Querétano a por el, saludito para ellos que están por acá, diez pilas grabando, para que este evento vaya saliendo por aquí de maravilla. Por tener amor al arte me metí de guapanguero Me metí de guapanguero por tener amor al arte Por tener amor al arte me metí de guapanguero Me metí de guapanguero por tener amor al arte Si me voy para otra parte es decirte soy sincero Mi vida siento dejarte pero llevarte no puedo Adelando, bailando, suso Ahora con papelos, un partidario de bolento Allá arriba, arroyo blanco pariente Para roper mis esposas Echándome un vacilón En la sombra de una palma En la sombra de una palma Echándome un vacilón Echándome un vacilón En la sombra de una palma En la sombra de una palma Echándome un vacilón Si me tienes con pasión Como yo te tengo calma Alza tu pie corazón Que me estás pisando el alma Toda mujer presumida Está muy equivocada Está muy equivocada Toda mujer presumida Toda mujer presumida Está muy equivocada Está muy equivocada Toda mujer presumida Porque la tierra y la vida Dios nos la tiene prestada Pues al que hagan la partida Todo, 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 todo Me dijo la presumida Que la llevará a San Luis Que la llevará a San Luis Me dijo una presumida Me dijo una presumida Que la llevará a San Luis Que la llevará a San Luis Me dijo una presumida Y yo la dije, mi vida Está muy caro el maíz, está muy caro el maíz Y la milpa está perdida Complacidos con la presumida vieja de los zonas más difíciles que hay para cantarse Disfrutando de la música nobleza hidalquense Vamos a complacer otra vez con la huazanga, por ahí dice Ahí está ¡Vamos a bailar! Arboles quisiera ser de aquella huerta florida Para darte convencer que el que te ama no te olvida ¡Ay, la, 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 la ¡Sé aleguas tengo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Ay, la, 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 la Por si algún afortunado llega a tu boca a besar Se va a quedar encantado Porque le van a gustar Porque le van a gustar Los besos que yo te he dado Ay, la, 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 la Si el chino está alzando el niño, no piensen que es mandilón. Voy a agarrar mi partida, corro pa' la guastica, y si te encuentro mi vida, yo te lo juro por esta, que si hay una consentida, te caso con esa prieta. Ay, la, 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 la noche soñé tres veces, a la dueña de mi amor, le dije no me beses, porque me queda el sabor, cómpleme lo que me ofreces, al pie del altar mayor. ¡Gracias! 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 ¡Andale, andale, andale! ¡Por supuesto! ¡Dice! ¡A la guastanga por supuesto a los que andan bailando en esta hora de la tarde! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video